Soy 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 Son, 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 muéngalo que muéngalo para acosar Son, 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 quiero bailar Son, 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 son Son, 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 son para Muéngalo que muéngalo para acosar A uno, a dos, tres, al derecho al revés Me alborré la cabeza a los tres Así, así, en ese ritmo te bajo, bajando Te descontrola, te descontrola Te descontrola, si no te lo he aprendido, te lo bailo Son, son, quiero bailar Son, 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 son Son, 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 son Fuera la cabeza cuando me alcanza Son, 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 quiero bailar Son, 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 son Solo, 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 solo parar, muero lo que muero no para pasar Solo, 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 solo Mueve lo que mueve lo para gozar Solta, 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 solta Mueve lo que mueve lo para gozar